En eso tienes toda la razón camarada, tienes toda la razón, porque yo conozco camaradas como ahorita que un vato se llevó una King Cobra y una Chuy Eleven, compa, y ya sabrás lo que estoy diciendo. Y en este momento se llevan cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ¿cómo ves camarada? Una línea más al tigre no se puede más, ¿verdad compa? Vámonos recio. Bueno mi camarada, como el King Cobra y la Chuy Eleven, a mí me hace recordar a los vatos allá de mi pueblo, cuando iban y compraban aguardiente de apeso, compa, de apeso, y se emborrachaban, con diez pesos ya estaban bien fumigados. Había un vato en mi niñez que le decían el Chirris, el Chirris se ponía hasta el topete, compa. Ahorita te sigo platicando, porque la neta me llegó un vato, miren, lo que yo estoy hablando de la King Cobra, se manifiesta un vato, dos King Cobra, ¿verdad jefe? Así es la cosa, para que se den cuenta, aquí caminamos derecho y nos tomamos, y si me invita a toda la cantina, yo me la tomo toda. ¿Escucharon compas? Es cosa seria, no tomes King Cobra, acuérdate como los viejos tiempos del aguardiente. Para que se den cuenta que aquí todavía siguen remangando los verdecitos, este vato se llevó tres Scratchers, tres Scratchers, y las verdaderas más perras, para que se acuerden. Dice un vato, yo en México me tomaba una botella de dos litros de aguardiente, perro, la neta de aguardiente, yo llegué a probar aguardiente cuando estaba morro. No compas, salí llorando, tenía como unos seis o siete años en una botella de coca que mi abuelo los ponía en fría, según, yo llegué así como está la botella, neta, yo pensé que era agua, me la bajé toda, me la tomé hasta por acá. No compas, estaba llorando, gritando y me decía mis tías, ¿qué te pasó? Me tomé esa botella, estás pensativo hijo, es aguardiente. Camarada, cuando estos vatos tienen, ya callen la mano, bueno, en el buche, miren camarada, cuando ya tienen buche compa, quien cobre ya no hace nada. ¿Cuándo has mirado que en México cueste una botella así que digan tres pesos, una de treinta y dos onzas? Yo creo que no, ¿verdad? No, pero no cobran más caro que... No, en verdad yo creo que están de como cincuenta o no sé la verdad, pero una de treinta y dos onzas o la pata de elefante, ¿cuánto costará ya en México? Como yo me porto bien con la gente, me regalaron una manzana, la verdad, pero no, camarada. Al rato que venga un bate que tenga hambre porque yo estoy bien lleno del buche. Ahí estamos, una línea más al tigre, no se puede más. Muchísimas gracias a todos los compas que me apoyan a mi canal. YouTube siga creciendo toda la tigreza, un gran saludo de su compa Tiger. Y arrojamos un recibo.